Queremos darles las gracias por habernos acompañado en esta bonita noche. Muchas gracias. Pastor de la Crónica 2015, Pastor de Sumos y del Camino por donde andamos. Tenemos como los Reyes Magos a Patricio Obran, que es valentado. José y María, Jenner Ortiz y José Luis Torecillas. ¡Gracias! Verónica Juárez, que es catedral de la Madre Solidera. Daniela Rodríguez, que es numercita, la bebidosa. Y Daniela Rodríguez, que es numercita, la bebidosa. Y Daniela Rodríguez, que es numercita, la bebidosa. Jesús, que es numercita, la bebida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!